Lamentablemente hay más bajas por lesión en la lista de la selección argentina para el Mundial de Qatar. Bueno, a la de Nico González, que ya habíamos dicho que lo reemplazaba Angelito Correa. Bueno, a la lesión de Nico González se le suma la del Tucu Correa. Así que entra a Angelito Correa, pero sale también el Tucu Correa, el jugador del Inter. No va a estar en el Mundial, va a ser reemplazado por Tiago Almada. Tiago Almada, el ex Vélez, va a ir al Mundial de Qatar reemplazando al Tucu Correa, el jugador del Inter que, repito, se pierde el Mundial por lesión. A días nada más. Ayer jugó, hizo un gol y todo, tuvo Correa. Y a días del Mundial se pierde Qatar, se queda fuera de la lista. Es reemplazado por el ex Vélez, por Tiago Almada, que tiene grandes condiciones. Pero lo triste acá es que se pierdan el Mundial por lesión. Y creo que gran parte de esto, y le voy a dedicar un video, es culpa de la organización. Hace una semana estábamos jugando torneos todavía. Una locura. Toda la vida, toda la vida los equipos, las selecciones se juntaron un mes antes. Del Mundial. Ahora se juntaron menos de una semana. Con menos de una semana de anticipación. Una locura. Patético lo de la organización. Patético.